Ok, ya superamos el nivel de Marty, ahora vamos por el nivel de Alex, a derrumbar esa presa, here we go Te toca Alex, mas te vale dar prisa, estos son rápidos, vale, ahora solo debo averiguar como derribar una presa gigante, hmm, todo bien, lo pensaré por el camino Pues Alex, puedes derribarla a puñetazos, o con no se, con piedras, bueno, tu sabrás al final Bueno, vamos a avanzar por este caminito que está repleto de humanitos que me quieren evitar el paso Vamos a ver si consigo las 500 chapas antes de llegar, antes de llegar a la, a la, como era que se llamaba, a la presa, si, a la presa Bueno, onda de enemigos, a ver, quítense del camino, toma, a ver alguien más, uy, quien disparó, que fue eso, ajá, fuiste tu, cobarde, ven aquí, toma, jeje Bueno, por el momento vamos bien de chafas, llevamos 47, bueno, no vamos, no vamos tan mal que digamos, pero es mejor no confiarse porque, quien sabe, de repente me salte algún que otro mono, o quien sabe Pero bueno, depende, depende bastante, a ver, rawr, eh, comete mi rugido, rawr, jeje Bueno, a ver, sigamos avanzando, sigamos, a ver, no hay nada por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, creo que no hay nada, no, no hay nada A ver, mini juego de cajitas, ahí te voy San Pedro 200 de 500 chapas Bueno, no vamos tan mal, pero aquí hay que tener cuidado, con cuidado, uy, estuvo cerca Esta parte nunca me ha gustado de, de estarse agarrando a las, a las, a las cosas esas Porque claro, te vas cayendo y tienes que ir calculando el salto con cuidado, porque si la palmas, pues la palmas A ver, quítense del medio, quítense, 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 toma, jeje A ver, esta parte de aquí me recuerda a cuando hice el gameplay de, de ese juego de Super Nintendo Bueno, si hice el gameplay de Super Nintendo, por si os interesa verlo, está por ahí por mi canal, si ustedes lo quieren ver Bueno Uy, 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 por los pelos y me caigo al agua Esperemos que no nos toque caernos al agua, porque si no me voy a enfadar Y no quiero enfadarme, ¿oyeron? Bueno Por el momento no nos hemos caído, así que yo creo que vamos bien, por el momento Porque claro, puede que haya un momento más difícil y luego, puff, me, me haga cerrar en pico Por decirlo de esa manera, pero bueno A ver, más chapitas, gracias Ya llevamos 335 chapas Supongo que llevamos casi a la mitad del nivel, o eso creo Yo que sé A ver Aquí habrá enemigos, sí hay enemigos A ver, ¿quién se rifa a unos buenos guamazos? A ver, ¿quién se rifa, eh? ¿Quién se rifa? ¡Ay! Pero así no, tramposo A ver, aquí no hay nada Aquí tampoco Ok, seguimos A ver, con cuidadito Porque no quiero saltarme ni un secreto Ni un secreto Pero bueno, si me salto alguno Pues se puede volver a repetir Pero volver a repetir las cosas es un poco Un poquito aburrido, diría yo A ver, minijuego de cajas Ahí te voy, San Pedro Bueno, ya tenemos otro monito Ahora sí podemos seguir nuestro caminito A ver, aquí habrá chapas Más chapitas Más chapitas Sí, más chapitas 480 Casi las 500 Casi tenemos 500 A ver, seguimos con cuidadito Ah, por favor Ronda de enemigos Bueno, me van a dar chapas Así que, bueno Cada quien A ver Quietos Quietecitos Quietecitos Y bonitos Ya se cayó Unos diantres Más chapitas bonitas Entran en mis bolsillos Aunque, claro Alex no tiene bolsillos Digamos que entran en el pelaje Pues O sea, en la melena Como le digan Pero bueno Ya tenemos 600 chapas Señores 652 chapas Ya voy Sobradote Uy Estuvo cerca Casi me caía Al agua Bueno Por el momento Vamos bien Dentro de lo que cabe Pero es cuestión De cada quien A ver Quítense del camino Tome Bueno Como siempre Hay que revisar Que no nos estemos saltando Ni una cosa Porque si nos saltamos algo Me pongo Como Hulk Literalmente Así de ¿Por qué Mundo cruel? Algo así A ver Más chapitas Cajas de colación No está mal A ver Otra vez esta cosa De las lianas Cuidado 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 Uy Casi no la cuento A ver ¿Qué hay aquí? Changito Zacarías Y ahí Changito nuevo A ver No hay más nada No Ok Por el momento Tratemos de no caernos al agua Y seguir con calma Oigan Una rima Jejeje Bueno ya en serio A ver Enemigos A ver Quien se rifa con las No me dejaron terminar Caramba A ver Quien se rifa con las Guamisas De león A ver Quítense del camino Roar Roar No hay problema Solo tengo que atacar Los puntos débiles No puede ser muy difícil Dos o tres ataques Y el pozo Volverá a tener agua Todos estarán salvados Papá volverá a ser rey de la manada Macunga se irá Y yo Yo pasaré ese estúpido rito de madurez Solo hay un problema ¿Tú? Sí Ahí está Está justo ahí Bueno Señora Gatito malo Eh No me interrumpa Estoy hasta las narices De usted Y no me importa Lo que haga con ese bolso Suyo La presa Va a desaparecer A ver Es la misma pelea Pero con el entorno cambiado Y la señora Tiene otro atuendo Bueno No le quiero pegar señora Pero Me tengo que defender Así que Usted se lo está buscando Chicos Recuerden que los modales Hacen al hombre Como dicen muchos Así que No le peguen a sus mayores Espera un minuto Ese león Me suena ¿A quién le importa? Es un animal peligroso Que quiere robarnos el agua Preparaos Hay que detenerlo Bueno señora Pero me intento defender Así que ¿Qué quiere que le diga? Ay me sorprendió Conchale señora Al menos avise Conchale con usted A ver O me avisa O le sigo dando A ver Véngase para acá Eso Buena señora Buena señorita A ver Me pegó Repito señora Yo me estoy defendiendo Si usted me ataca Pues yo me tengo que defender Así que no se ofenda Cuando Cuando esté Con los huesos Un tanto Roto Soy yo Bueno A ver Queda solo una Un toque de De soporte Y Y terminamos A ver Ataque 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 Eso Quítese del camino Ay no le di bien No le di bien No importa Si se puede Uy 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 A ver Venga chepaca Venga chepaca Eso Ay me volvió a pegar Conozco a ese león Es Alex Alex Del zoo de Central Park No 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 Es un gatito Malo No 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 Es betta Principal Ni siquiera Puedo contar Tanto Toma el último mono Que ha podido Encontrar Maurice ¡Sí! 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 ¡Nazania! Y así es como cayó la presa Y el agua volvió al río Los gigantes de Nueva York salvaron a todos Gracias a mí, claro Marty el Rayado demostró que era único Y recibió el magnífico título de... ¡Rompepresas! ¿Pero qué título es ese? No tiene estilo, ni gancho Alex el Gritón, su padre volvió a ser rey Y estaba muy orgulloso de su hijo Aunque no sé por qué ¡Eh! Quiere que me encargue de los negocios familiares ¿Puedes creerlo? Soy actor, no político Pelman el Delgado y la no tan delgada Dama Gloria Vivieron felices ¿Qué? ¿Ya está? Sí, qué pobre Bueno, Gloria, al menos nos tenemos el uno al otro ¿Sabes? Ahí tienes razón ¿Pero qué fue del malvado Macunga? ¿Y de la malvada anciana del bolso? Bueno, me alegra decir que... Vivieron infelices y no comieron perdices Lo que se merecían ¡Eh! Tenéis que creerme Yo recuperé el agua No fue Zuba Es evidente Es que ni tendría que explicar cómo lo hice ¿Tú? ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Gatito malo! ¡Ya! ¡Gatito malo! ¡Gatito malo!